Yesui Yesu, tu revista virtual, y en esta oportunidad presentamos el cuento corto El Círculo del 99 de Autor Anónimo. Había una vez un rey muy triste que tenía un sirviente que, como todo sirviente de rey triste, era muy feliz. Todas las mañanas llegaba a traer el desayuno y despertaba al rey cantando y talareando alegres canciones. Una sonrisa se dibujaba en su distendida cara, y su actitud para con la vida era siempre serena y alegre. Un día el rey lo mandó a llamar. Paje le dijo, ¿cuál es el secreto? ¿Qué secreto, majestad? ¿Cuál es el secreto de tu alegría? No hay ningún secreto, Alteza. No me mientas, paje. He mandado a cortar cabezas por ofensas menores que una mentira. No le miento, Alteza. No guardo ningún secreto. ¿Por qué estás siempre alegre y feliz? ¿Eh? ¿Por qué? Majestad, no tengo razones para estar triste. Su Alteza me honra, permitiéndome atenderlo. Tengo mi esposa y mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha asignado. Somos vestidos y alimentados. Y además, su Alteza me premia de vez en cuando con algunas monedas para darnos algunos gustos. ¿Cómo no estar feliz si no me dices ya mismo el secreto? Te haré decapitar, dijo el rey. Nadie puede ser feliz por esas razones que has dado. Pero, majestad, no hay secreto. Nada me gustaría más que complacerlo. Pero, no hay nada que yo esté ocultando. Vete, vete antes de que llame al verdugo. El sirviente sonrió, hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey estaba como loco. No consiguió explicarse cómo el paje estaba feliz viviendo de prestado, usando ropa usada y alimentándose de las obras de los cortesanos. Cuando se calmó, llamó al más sabio de sus asesores y le contó su conversación de la mañana. ¿Por qué él es feliz? Ah, majestad, lo que sucede es que él está fuera del círculo. Fuera del círculo. Así es. Y eso es lo que lo hace feliz. No, majestad. Eso es lo que no lo hace infeliz. A ver si entiendo. Estar en el círculo te hace infeliz. Así es. ¿Y cómo salió? Nunca entró. ¿Qué círculo es ese? El círculo del 99. Verdaderamente no te entiendo nada, dijo el rey. La única manera para que entiendas sería mostrártelo en los hechos. ¿Cómo? Haciendo entrar a tu paje en el círculo. Eso, obliguémoslo a entrar. No, alteza. Nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo. Entonces habrá que engañarlo. No hace falta su majestad. Si le damos la oportunidad, él entrará solo en el círculo. Pero él no se dará cuenta de que eso es su infelicidad. Si se dará cuenta, entonces no entrará. No lo podrá evitar. Dices que él se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en el ridículo círculo. Y de todos modos, entrará en él y no podrá salir. Tal cual, majestad, ¿estás dispuesto a perder un excelente sirviente para poder entender la estructura del círculo? Sí, bien. Esta noche te pasaré a buscar. Debes tener preparada una bolsa de cuero con noventa y nueve monedas de oro. Ni una más, ni una menos. Noventa y nueve. ¿Qué más? Llevo los guardias por si acaso. Nada más que la bolsa de cuero, majestad. Hasta la noche, hasta la noche. Así fue. Esa noche, el sabio pasó a buscar al rey. Juntos se escurrieron hasta los patios del palacio. Y se ocultaron junto a la casa del paje. Allí esperaron el alba. Cuando dentro de la casa se encendió la primera vela, el hombre sabio agarró la bolsa y le pinchó un papel que decía, este tesoro es tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. Disfrútalo y no cuentes a nadie cómo lo encontraste. Luego, ató la bolsa con el papel en la puerta del sirviente, golpeó y volvió a esconderse. Cuando el paje salió, el sabio y el rey espiaban detrás de unas matas lo que sucedía. El sirviente vio la bolsa, leyó el papel, agitó la bolsa y al escuchar el sonido metálico, se estremeció, apretó la bolsa contra el pecho, miró hacia todos lados de la puerta y entró a su hogar. El rey y el sabio se arrimaron a la ventana para ver la escena. El sirviente ingresó presuroso a su hogar y con su brazo arrojó al piso todo lo que había sobre la mesa, dejando solo la vela. Se sentó y vació el contenido de la bolsa. Sus ojos no podían creer lo que veían. Era una montaña de monedas de oro. Él, que nunca había tocado una de estas monedas, tenía hoy una montaña de ellas. El paje las tocaba y amontonaba, las acariciaba y hacía brillar a la luz de la vela. Las juntaba y desparramaba. Hacía pilas de monedas. Así, jugando y jugando, empezó a hacer pilas de diez monedas. Una pila de diez. Dos pilas de diez. Tres pilas de diez. Cuatro. Cinco. Seis. Y mientras sumaba diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, hasta que formó la última pila. ¡Nueve monedas! Su mirada recorrió la mesa primero, buscando una moneda más, luego el piso y finalmente la bolsa. ¡No puede ser! Pensó. Puso la última pila al lado de las otras y confirmó que era más baja. ¡Me robaron! Gritó. ¡Me robaron! Una vez más buscó en la mesa, en el piso. En la bolsa, en sus ropas, vació sus bolsillos. Corrió los muebles, pero no encontró lo que buscaba. Sobre la mesa, como burlándose de él, una montañita resplandeciente le recordaba que había noventa y nueve monedas de oro. Solo noventa y nueve monedas es mucho dinero, pensó. Pero me falta una moneda. Noventa y nueve no es un número completo, pensaba. Cien es un número completo. Pero noventa y nueve no. El rey y su asesor miraban por la ventana. La cara del paje ya no era la misma. Estaba con el seño fruncido y los rasgos tiesos. Los ojos se habían vuelto pequeños y arrugados. Y la boca mostraba un horrible rictus por el que se asumaban los dientes. El sirviente guardó las monedas en la bolsa y mirando para todos lados para ver si alguien de la casa lo veía, escondió la bolsa entre la leña. Luego tomó papel y pluma y se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar el sirviente para comprar su moneda número cien? Todo el tiempo hablaba solo, en voz alta. Estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla. Después quizás no necesitara trabajar más. Con cien monedas de oro, un hombre puede dejar de trabajar. Con cien monedas de oro, un hombre es rico. Con cien monedas se puede vivir tranquilo. Sacó el cálculo. Si trabajaba y ahorraba su salario y algún dinero extra que recibía, en once o doce años juntaría lo necesario. Doce años es mucho tiempo, pensó. Quizás pudiera pedirle a su esposa que buscara trabajo en el pueblo por un tiempo. Y él mismo, después de todo, él terminaba su tarea en el palacio a las cinco de la tarde. Podría trabajar hasta la noche y recibir alguna paga extra por ello. Sacó las cuentas, sumando su trabajo en el pueblo y el de su esposa, en siete años reuniría el dinero. Era demasiado tiempo. Quizás pudiera llevar al pueblo lo que quedaba de comidas todas las noches y venderlo por unas monedas. De hecho, cuanto menos comiera, más comida habría para vender. ¡Vender! ¡Vender! Estaba haciendo calor. ¿Para qué tanta ropa de invierno? ¿Para qué más de un par de zapatos? Era un sacrificio, pero en cuatro años de sacrificios llegaría a su moneda cien. El rey y el sabio volvieron al palacio. El paje había entrado en el círculo del noventa y nueve. Durante los siguientes meses, el sirviente siguió sus planes tal como se le ocurrieron aquella noche. Una mañana el paje entró a la alcoba real golpeando las puertas, refunfuñando de pocas pulgas. ¿Qué te pasa? Preguntó el rey de buen modo. ¡Nada me pasa! ¡Nada me pasa! Antes, no hace mucho, reías y cantabas todo el tiempo. ¡Hago mi trabajo! ¿No? ¿Qué querría su alteza? Que fuera su bufón o su juglar también. Bien, no pasó mucho tiempo antes de que el rey despidiera al sirviente. No era agradable tener un paje que estuviera siempre de mal humor. Todos nosotros hemos sido educados en esta estúpida ideología. Siempre nos hace falta algo para estar completos. Y solo completos se puede gozar de lo que se tiene. Por lo tanto, nos enseñaron la felicidad deberá esperar a completar lo que falta. Y como siempre nos falta algo, la idea retoma el comienzo y nunca se puede gozar de la vida. Pero, ¿qué pasaría si la iluminación llegara a nuestras vidas y nos diéramos cuenta así, de golpe, que nuestras 99 monedas son el 100% del tesoro? Que no nos falta nada. Que nadie se quedó con lo nuestro. Que nada tiene de más redondo 100 que 99. Que todo es solo una trampa. Una zanahoria puesta frente a nosotros para que jaleemos del carro cansados, malhumorados, infelices o resignados. Una trampa para que nunca dejemos de empujar y que todo siga igual. ¿Cuántas cosas cambiarían si pudiéramos disfrutar de nuestros tesoros tal como están? Jesús y Jesús, tu revista virtual. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube. Muchas gracias. Y hasta otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!